Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la meditación de hoy, ese soy yo, el que habla contigo. Durante la Guerra Hispanoamericana, o sea, la Guerra Hispano-Estadounidense, denominada comúnmente en España como la Guerra de Cuba, que duró del 25 de abril al 12 de agosto de 1898, Clara Barkley supervisaba el trabajo de la Cruz Roja en Cuba. Un día, el coronel Theodore Roosevelt se acercó a ella y quería comprar comida para sus jinetes, que estaban enfermos y heridos. Pero ella se negó a venderlo. Roosevelt entonces quedó perplejo. Sus hombres necesitaban la ayuda y él estaba dispuesto a pagar con sus propios fondos. Cuando le preguntó a alguien más el por qué no podía comprar los suministros, le dijeron, coronel, solo pídalo. Una sonrisa apareció en el rostro de Roosevelt. Ahora entendía. Las provisiones no estaban a la venta. Todo lo que tenía que hacer era simplemente pedir y se los darían gratuitamente. Así, precisamente, es con la salvación y la vida eterna. No se puede comprar ni vender materialmente hablando. Todo lo que se requiere hacer es pedir y aceptar la gracia de Dios. En la reflexión pasada, hablamos de la fuente de vida, el manantial que Dios nos da. Este día vamos a reflexionar sobre un pasaje muy peculiar en las Sagradas Escrituras, en la que se ven envueltos una mujer samaritana de Sicar y el Señor Jesucristo. De esta cita leímos el verso 14 en la reflexión pasada. Hoy nos concentraremos en esta mujer y su interacción con el Maestro. El lugar donde se desarrolla esta historia también es peculiar, ya que se trataba de un área que era evitada a toda costa por los judíos de ese tiempo que viajaban entre Galilea y Judea y evitaban transitar por medio de Samaria y tener cualquier contacto con los samaritanos. Preferían ir a su alrededor, aunque les llevara más tiempo en su viaje. Vamos a ver además que podemos reflejarnos en esa historia de bondad en la que el Señor le dio palabras de salvación a esta mujer y a través de quien pudieron creer muchos en su pueblo. Todo gracias al testimonio de esta mujer, que siendo sincera y abierta le respondió a Jesús con la verdad. En esta historia Jesús regresaba de Judea a Galilea. Mientras sus discípulos fueron al pueblo a comprar comida, ocurre este encuentro entre la mujer de Sicar y Jesús. Nos dice así el Evangelio de Juan. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua de vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 15. Para tener un trasfondo de quiénes eran los samaritanos y por qué eran vistos con desprecio por parte de los judíos, hay que ahondar en la historia del pueblo de Israel desde los tiempos después de la muerte de Salomón en aproximadamente el año 931 a.C. La mayoría de las tribus israelitas, diez tribus del norte excepto Judá y Benjamín, se negaron a aceptar a Roboán, el hijo sucesor de Salomón, como su rey. La rebelión contra Roboán surgió después de que se negó a aligerar la carga de impuestos y servicios que su padre había impuesto a sus súbditos. Los reinos de Judá e Israel se separaron en rebelión. El rey Omri del Reino del Norte compró la colina de Samaria a Semer, de acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 24, que no vamos a leer en esta oportunidad. Allí construyó la ciudad de Samaria, que se convirtió en su capital. Quiero que nos quede en claro lo siguiente, y es que el Reino del Norte fue conocido como el Reino de Israel, compuesto principalmente por las tribus de Rubén, Isaacar, Sabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín, Manasés y Leví. Su capital entonces fue Samaria. Y el Reino del Sur, Judá, compuesta por Judá y Benjamín, que siguieron leales a la descendencia del reinado de David y Salomón. Jerusalén fue establecida como su capital. Existía una gran rivalidad entre ambos reinos, y mantuvieron guerra entre ellos por bastante tiempo. Entonces, ¿quiénes eran los samaritanos? Eran mitad judíos y mitad gentiles. Cuando Asiria capturó el Reino del Norte de Israel en el 721 a.C., algunos fueron llevados en cautiverio, mientras que otros fueron dejados atrás. Los que se quedaron se casaron con los asirios. Así, estas personas no eran ni completamente hebreas ni completamente gentiles tampoco. Era una mezcla de hebreos y asirios. Los samaritanos tenían su propia copia única de los primeros cinco libros de las Escrituras, así como su propio sistema único de adoración. En la época de Jesús, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Existió discordia desde los tiempos antiguos. Continuemos con la historia de la mujer de Sicar. La mujer, al escuchar a Jesús, le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 15. Podemos escuchar el corazón de esta mujer suplicando que le diera esa agua para no tener que atender al pozo cada día, probablemente escondiéndose para no ser señalada por los otros pobladores. Iba cada día a la hora en que el calor era más fuerte y de esa manera no tener que tratar con nadie. Esta mujer samaritana, conociendo que el Señor sabía su pasado sin aún conocerla, después que la mujer le dijo que le diera de esa agua, el Señor la confronta diciéndole que fuera a traer a su esposo, a lo cual la mujer le respondió que no tenía. El Señor, por supuesto, que ya sabía eso y le dice que era cierto y que había estado casada con cinco y que con quien ahora estaba no era su esposo. La mujer reconoció que Jesús era enviado de Dios. Me imagino que con mucha vergüenza. Cuando el Señor le dijo a la mujer ve y trae a tu marido, Él le tocó la herida más profunda en la vida de esta mujer. Ella pudo simplemente escoger quedarse callada con respecto a su vida privada, mas sin embargo, al ver que el Señor le estaba diciendo todo acerca de su vida, comprendió que no era un hombre cualquiera, sino que se trataba de alguien muy distinto, así como esa mujer. El Señor busca alcanzar toda alma sobre este mundo lleno de oscuridad. No importa tu pasado, tu historia, tu maleta de problemas que acarreas de tu pasado. Él decidió alcanzar a esta mujer que primero no era judía, sino samaritana, y segundo, quizás era una mujer promiscua en su pasado. Eso no lo sabemos. Pero es curioso que esta mujer se encontraba sola, y no como era costumbre que por la mañana temprano las mujeres iban juntas a recoger el agua del pozo. Es probable que esta mujer se encontraba sola porque era rechazada por las demás mujeres de Sicar, y tenía vergüenza. Vemos que a la hora más fuerte del día estaba esta mujer buscando el agua. ¿Por qué a esa hora? Cuando la cultura en el Medio Oriente es de ir temprano por la mañana cuando el sol no está fuerte. No sabemos si la mujer era viuda cinco veces, si había sido abandonada, o tenía un pasado bastante promiscuo. Pero el gran amor del Señor alcanzó el alma de esta mujer. Mira lo que le dice esta mujer a Jesús y la contestación que le da el Señor. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Esos son los versículos del 25 al 26. Este día estaba marcado en la historia de esta mujer samaritana. Tenía una cita con el Salvador del mundo. Así como esta mujer de Sicar, tú y yo tenemos una cita con el Señor. Existe una parte vacía en la vida de cada ser humano que nada ni nadie lo puede llenar. Ese lugar solo puede ser lleno por el amor de Jesucristo. lo único que necesitamos hacer es venir a Él, así como somos y con el pasado que carguemos. El Señor puede ver a través de nosotros. A Él no se le escapa ningún detalle de nuestra vida, por muy privada y escondida que sea. La mujer en esta historia no le mintió al Señor y Él reconoció su actitud sincera y mira, alcanzó el favor de Dios. Después de este encuentro, aquella mujer corrió a los pobladores a contarles su experiencia y preguntando, ¿no será este el Cristo? Por el testimonio de esta mujer, creyeron muchos en la ciudad de Sicar. Ellos, al escuchar a Jesús hablar, dijeron, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Mi amigo y hermano, hoy este día podemos tomar la experiencia de esta mujer de Sicar y aplicarla a nuestra vida. Cristo llega a ofrecerte el agua que solo el Salvador del mundo puede dar. Él te dice, ven, así como estás. Esa mujer tenía un pasado muy florido y vergonzoso, pero Jesús vio la sinceridad de aquella mujer y le otorgó el agua de vida. El Señor no fue a restregarle su pasado, solo quería que supiera que Él era el Hijo de Dios que todo lo sabe. Él está frente a ti este día, no para condenar tu pasado, sino para ofrecerte su salvación y perdón, y que a través de ti otros puedan escuchar y crean en sus promesas. Nuestro eterno y misericordioso Señor, venimos a postrarnos ante ti rogando así es en nuestra alma la sed como lo hiciste con aquella mujer de Sicar. Y permítenos poder dar testimonio de tu amor en nuestra vida, pues te lo venimos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Salvador de nuestra alma. Amén. Amén.